Esta es la primera de muchos La puta se ríe de felicidad Porque sabe que tú ya no estarás Ella sabe que la trato mejor Y que contigo todo era peor En la calle no tienes el control Por eso estás en modo de avión En la calle me dicen el patrón Porque saben que le meto cabrón Tú solamente hablas de más Deja de hablar y empieza a rapear Tanto me vas a superar Estoy nuevo en esto y no pienso parar A veces me dicen que rimo bien mal Pero no me importa, solo es alguien más Alguien que dice no la vas a clavar Pero no me importa, yo pienso en triunfar Todos los perros se van a callar Les daré comida y pedirán más A veces cuando cuentas se van a dar Que pasan los años y ya no estarás Y con los míos me voy a quedar Metiéndole duro pero sin parar Esta es una prueba para calar El flow que yo tengo más puro y real